Hola, buenos días, mi nombre es Guadalupe Ramírez, soy perteneciente a la Facultad de Derecho, estoy en quinto semestre. Sí, claro, bueno, antes que nada es agradecer a la Fundación Harlú y a Fundación Guapo por este apoyo que me han brindado, ya que por cuestiones de pandemia nos hace muy difícil a los jóvenes el poder tener una conexión de internet. Bueno, me siento muy agradecida por este apoyo y pues más que nada un mensaje para la comunidad estudiantil de la universidad que no se desanimen y que pues pronto volveremos a estar en las aulas. Nosotros somos Guapo.